Yo lo escucho, pero no lo veo. Tiene escopeta, el cabron. Ya. Yo lo toqué bien duro Lo cogí de pendejo, cabrón El otro está a la izquierda, tranquilo Tumba el pana Tengo una bomba, tío Uy, shit, uy, shit Llegaron dos más aquí Buenísima, cabrón Sí, le metí un 20, estás que ver, tío Métale, vay Tú estás un tiro, papi, tú le vas a doer mucho sinceramente la isle este tarde haciendo la isle Ese tipo está bien jodido Ok, él tiene una escopeta Se puso mini Laser Gracias Ok, el pana está atrás, el pana está atrás, el pana está en 156 Espérate que yo tumbé Ok, 32 veces, 32 veces el tipo, el del avión Ok, ya murió Ok Laser Hay uno con glow Ah, 32 al tipo este que estaba adelantado tirando Hay uno con glow, ok Este se va muerto Oh wow Hay uno aquí a mi derecha No Joder Ya está tocado Abajo No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas amiga El que juega contigo Me atacaron tipo Dame el fallin' damage kill, dame el fallin' damage Eso eh Matado, tumbado, tumbado allá atrás Le dice 53 a ese que va subiendo Una tormenta Oh, ahí, ahí, ahí El negrito Es el que falta No, esto no es el que falta Revive, revive, olvídate de rematar Revive Viene otro negrito Sigue, tú sigue El 105 que me puede dar un tiro Ten cuidado Ten cuidado Al Rosita Yo sabía que así iba a pasar Ok, doble hecho Se murió el tipo de atrás Me lo voy a rematar Ok Están dando un desfile Esto es bien chillin' allá looteando Y tú aquí guerriendo todo Tiene gente atrás ¿Qué? ¡Hacho papi! Yo soy la bestia, Bebo La bestia Tifio con una táctica en blanca, Bebo Con dos Mami Mami ¡Eh! ¿Qué lo hay? ¡Eh! Al izquierda Esto está ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! Te tiraste al lado Ok Cuidado Cuidado ¡ прибite! Del avión, el avión Bueno, ¿qué hay gente con nosotros? No, 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 no Ok, buena, ¿no? No me la que tienes Tengo un tiempo al frente, el TP1 Ok, ninja, Dios que vida Dios mío, no sé Oh, el otro está acá Se quedó, se quedó alguien Se quedó alguien, se quedó alguien Se quedó alguien, aquí, a pegarlo Este no me lo dios Dataya no, se dieron en verdad se le transportaron, se le transportaron a la casa, aquí a la casa hey hey están ahí dentro eso es me que el papi, eso es me que el cabrón en verdad ay ven mamá vete, fucing mamá me ganan el lonche el cabrón me cago en la boca oh shit cabrón estás con alguien? cabrón, estás con alguien, está mi espía, cabrón el dobo, 3,2,3,3,4,4,5,5,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 ,7,7,1 no 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 esto y ahí van subiendo no, 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 no te meta no te meta El techo, el techo, el techo Son tres, son tres Mateo uno, mateo uno, bye Bye Yo también Los que estaban en la montaña los están rechando, tengo pelicada que la montaña Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Ok, eso es lo que yo quería Yo me di cuarenta y tres, el último tiro le metí cuarenta y tres Vamos, 30 blancos, eso es, puñeta Están siguiendo, están siguiendo para atrás Ahí hay tipo está blanco, ahí hay tipo está blanco Hay unos skin entre la casita Diablo, lo hice ¡Losel! ¡Losel! ¡Saltar tenemos! ¡Losel! 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 ¡Losel!